Bienvenidos a otro playtime, estoy grabando ahora por fin de día, no me había tocado grabar de día Ya he estado grabando solamente de noche y muy muy tarde Pero ahora aprovechando que ya pues me levanté temprano por fin de vacaciones Vamos a grabar algo Ok a ver que son estas cosas Yo pensaba que eran como de... Pensaba... Pensaba que eran... Los del doctor este... No me acuerdo el nombre Del hombre lagarto De hecho si creo que son Ya me miró Vamos a jalarlo Ahí está Ok Este nivel la verdad no me acuerdo de él Me queda muy poquito telaraña como se pueden dar cuenta Tengo que agarrar antes de que se me acabe porque si no no me voy a poder trasladar de un lugar a otro A ver aquí te la daña Ok Vamos a tomar primero este lagarto Vamos a ir por acá Ahí está Ahí está Ok Ey no se murió Si vivo Ahí está por fin Ahora sí vamos a tirarnos Creo que es un cómic o es una... Ah no Es barra de vida Energía barra de vida Vamos a ver Ok Más lagartos Vamos a pilar un poco aquí Aunque no fue nada difícil Tiene una voz muy rara Venom Pensé que iba a ser no sé más amenazante Tiene una voz como muy... Muy extraña Yo la recuerdo de la caricatura pues un poquito más amenazadora Pensé que se iba a levantar o algo que iba a alcanzar a agarrarse pero no Ni modo Pasa A ver si puedo adelantar la cinemática porque... La voz de Venom está medio... Otra vez Para que se den cuenta que estoy presionando el... Que es el R2 Y no me lo agarra Lo único bueno... Ah ok así... Uy uy no 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 Otra vez Puedes decir que hasta escuchar los perros Como ese día pues... Fueron estar mis perros ahí despiertos y... Ladrando De noche por lo general son muy tranquilos Ok... Tiene más miedo caerme que me matara la verdad Tiene más miedo... Ok... 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 Llegamos... Ok... Ok... Entonces no se puede por ahí... Ok... 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 Sí... Ok... 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 ¿Ay si activara algo con este botón? No... Entonces ahora sí... Por aquí Y No puedo lanzarme hacia allá No puedo cambiar tampoco de cámara Ah, ok, ok Entonces supongo que voy a Activar esto No Tampoco estos se tocan Entonces No puedo llegar a esto Suponía que Tenía que llegar aquí Ok, entonces más arriba No quiero repetir el nivel, o sea no quiero repetir otra vez Solo voy a pegar con los lagartas y todo Por eso estoy tratando de tener mucho cuidado Para no repetir todo otra vez Pero Dada la situación Me voy a lanzar aquí A ver si alcanzo a llegar Oh, llegué Y absolutamente no pasó nada Ok, vamos a ver No es por aquí Ah, ok, llegué sin querer La verdad No esperaba Vamos a tener el Spidey Armor Ah, ok, es otra vez diferente No, es la misma Pero se ve muy oscuro Ah, que Ahí está Ok, tengo el Spidey Armor Pero ahora No sé qué hacer Vamos a ver Si tal vez haya una entrada No Ok, a ver Es ductos No me he dado cuenta de eso Tal vez en este de aquí Uff Pensé que iba a caer Bueno, voy a intentar regresarme Si es que lo puedo conseguir No Bueno, no pude Voy a ver si Logro conseguir el Spidey Armor Porque la verdad No tuve idea Ni cómo lo conseguí Volveré a repetir Toda la parte del nivel Vamos a ir más rápido No le puedo dar al Lagarto Está muy lejos Pero igual ahorita No me preocupa mucho Vamos a tratar Otra vez el Spidey Armor No sé realmente Para qué va a servir Pero Vamos a intentarlo Si no me equivoco Está en este de aquí De enfrente Se le aplaste El R2 Y no Se tira No se agarra De los muros Vamos a repetir Otra vez Todo esto No, no, no Me mataba al Lagarto Me mataba yo Una de dos Ok, uno menos Voy a hacer vamos a hacer la tubería por aquí y acá si no me equivoco estaba el el spidey armor pero no sé cómo lanzarme para acá no se agarro otra vez bueno la verdad voy a omitir lo del spidey armor no es algo que realmente ocupe porque igual me la van a quitar si llego a perder me la van a quitar otra vez entonces no me interesa mucho no es que no responda el control lo que pasa es que a veces tienes que lanzarte donde haya manera de agarrarte porque si te lanzas y hay una parte en la que en la que no hay donde agarrarse pues de nada sirve el control ni siquiera responde o más que nada el personaje pues ni siquiera este hace la función esa uff no 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 me empiezo a esperar ya este nivel ya llevo 15 minutos en esta parte del nivel bueno en esta parte en todo este nivel en general con mucho cuidado lo agarró por fin ok a ver ok a ver bueno aquí el problema es que en realidad no sé qué hacer según lo que me di cuenta venom se lanzó por la cascada pero no me deja irme para allá debe haber alguna otra forma de llegar ahí pero no entiendo cómo y lo único que se me ocurre es irme por este lado porque aquí están las tuberías pero sólo me deja irme a las que están en color verde los que están en rojo como activado como desactivado o activado o algo no sé pues siquiera me deja irme a colgarme a ver esta me puedo brincar para esta pero igual es verde ok voy a lanzarme para acá uff muy cerca es muy frustrante saber qué hacer y no hay ni siquiera nada que te diga por dónde ir que voy a lanzarme a la mira voy a lanzarme a la no nada no hay para donde ir a ver si mas arriba hay algo no va a ver si por aqui va a ver por aqui bueno mas vale que este vivo a que no a que no haya avanzado al menos ya estoy controlando un poquito mas eso porque de verdad si esta medio complicado tener el momento correcto para no caerte si me lanzo es muy probable que me muera y si no me lanzo pues no voy a hacer nada no se no 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 hay para donde ir no pensi que iba a caer en la tuberia ni modo si es no si esta llegando al punto donde es muy muy desesperante tener casi media hora aqui y no avanzar a esta parte no y a veces no respondes si no te lanzas en el momento preciso no brincas justamente donde debe ser y donde hay algo que el se pueda agarrar se cae y no te da oportunidad de mover el personaje para otro lado si no no ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy totalmente Trato de tener control Porque El problema es que Que si empiezo a moverme Empiezo a moverme Y no tengo mucho control de Spiderman Y es el El gran detalle aquí Que no tengo tela araña Pero creo que ahí llegué Ya, por fin Entonces aquí Si bien, recuerdo es la última Pelea con Venom Y no sé si pasa eso que les decía En el video anterior Si creo que fue en el video anterior En el que Si golpeas a Venom creo que se le va saliendo el traje O algo así, no recuerdo Si es en este juego o no O en otro Bueno, aquí hay más espacio Entonces aquí ya de verdad Está fácil Ya casi no tengo nada De tela araña Pero imagino que aquí puedo agarrar algo Ok Toda esta parte está bastante fácil No le veo mucho problema Lo que me interesa Nomás es agarrarte la araña De verdad muy sencillo No está nada complicado Toda esta parte En contra Venom El problema es que te ponen Como estas misiones Tipo laberinto En la que no tienes ni radar Ni nada Y tienes que estar buscando Por tu cuenta todo Y pues a paso Te llevan enemigos Y si se vuelve un poco tedioso Porque Lo que quiero es ya llegar Y pelear con Venom A ver A ver que hay No hay nada Y tengo un gran problema Con la movilidad De los juegos así Bueno No No este tipo Porque este Tiene pues Mucha combinación De De géneros Pero Más que nada Cuando te dan niveles Tienes que tú Buscarle Que buscar por tu camino Tienes que estar buscando Hacia donde llegar Y todo eso Y Hay un punto En el que me pierdo totalmente En el que No encuentro la salida Y me desespera mucho Y los dejo Hay muchos juegos Que los he dejado así Que estoy jugando Encuentro Llega una parte En la que me pierdo totalmente Y ya Ahí lo dejo Me enfada Por eso soy más También con Algunos juegos clásicos Con algunos juegos Retro Que son muy lineales Yo sé que esto Le da pues Más vallada al juego Y Le da también como Cierto dinamismo Con Con el tipo de juego Para que no sea tan lineal Tan 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 monótono Pero a mí a veces Este tipo de niveles Me cansa bastante Si lo encuentro Con una salida inmediata Me cansa bastante Más que nada Por la cuestión del tiempo No lo digo Porque no me gusta Jugar Cierto tipo de cosas así Sino porque Pues A veces de verdad No me doy el tiempo Para Estar por ejemplo Así con un juego Dos Tres horas Corridas Si me acuerdo Tengo que presionar aquí Y se va a bajar Lo que es el agua Y ya puedo avanzar Ok Y hay juegos Donde de verdad Me quedo atorado Totalmente Y los dejo Pero es más que nada Por eso De que A veces por cuestión de tiempo No puedo estar Dos Tres horas Corridas En un solo juego En un solo Pues Este Una sola actividad Más que nada Por lo que Porque si tengo Demasiados compromisos Pero Puedo intentar jugar juegos Que no conozco Que no he jugado nunca A ver Creo que aquí voy a bajar Este interruptor Pero la idea Pues es hacerlo también De manera gradual No todo de una Porque Por ejemplo Por ejemplo Con este juego He estado subiendo Gameplays Bueno No he estado subiendo Voy a estar subiendo Porque He tenido algunos problemas Con la subida Ahora No tengo problemas Con la grabación Grabo y edito Muy fácil No voy a ver Que iba a subir Otra vez No tengo problemas Con la grabación Y con la edición Estoy editando De manera muy Muy sencilla Y muy rápido Con Ahora con el nuevo equipo Otra vez Volve a pasar el nivel Lo bueno es que Como Te puedes soltar Algunas cosas Pues vamos a ir de volada Ahora mi problema Es que Las subidas Son muy 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 Pero muy Lentas Tengo La velocidad De la internet Aquí es Ok Agarré Un cómic Este no es La velocidad La velocidad De subida De mi internet Es muy muy Lenta La bajada Está algo bien Pero la La de subida Pues si Está De más de lento Y para subir Un video De No se De 4 o 5 minutos Se tarda bastante Entonces si es muy Si es un proceso Muy tedioso Más que nada Más que nada Más que nada Estar esperando Que se suba Y Que yo sé Ustedes me dirán Bueno pero puedes dejar La computadora prendida Y no pasa nada Si pero como Actualmente Aquí en En el estado Pues es temporada De lluvias Y ha habido Ya algunos Incidentes De que se va La luz Y todo eso Pues No es muy No es muy Fiable Dejar la computadora La computadora Encendida Y de repente Se va la luz Y Pues ahí Otra vez Volver a subir Este El gameplay O el video Que estaba haciendo Pero bueno Voy a intentar Estar más al pendiente De la subida Ya llevo varios Gameplays Este Grabados Y varias cosas Grabadas también Nomás que Ese es el problema Que de repente Dejo prendida La computadora Y se va la luz O algo Y pues Ahí queda todo Al parecer Se los tenía que matar Quería ahorrarme Ese Paso Ok Aquí está Ok Vamos a esperar A que baje Y voy a intentar Hacerlo muy rápido Aquí porque No me acordaba Que esta cosa Pues va a volver A subir Tres contra uno Y así Aquí con mucho cuidado Va para arriba A ver Vamos a ir por aquí A ver si no me equivoco A ver si no es por donde llegué Creo que sí Creo que sí Creo que es el mismo camino No Entonces por acá Bueno Bueno es que Bueno es que los dos Se ven iguales Así que no sé Cuál es el correcto Cuál es el El que pues Nos va a llevar A dar vuelta en círculos A ver Ahí viene de nuevo Para arriba Ok Por aquí Llevé una parte De la que estoy dando vuelta En círculos Y creo que Ya no puedo ni subir Ni bajar No recuerdo Por donde me salieron Los lagartos Pero pues Puedo checar Que es por aquí Es la única entrada Que hay No sé Absolutamente Nada A ver No sé Si estoy Si estoy Otra vez Dando vuelta En círculos O no Creo que sí Ah ok Ok Pues por aquí Hay un interruptor Pero no creo Poder llegar a él Vamos de nuevo Desde el principio Y a la cuenta De tres Nos lanzamos Esta Vamos por acá De nuevo Hacia arriba Otra vez Y Aquí va a estar Ah ok Bueno Otra cosa Eso sí es bastante Bueno Cuando hay enemigos Es que Pues no lo están perdido Si sabía que algo Se tenía que abrir Ahí Entonces Vamos a regresar Por donde llegamos Igual La cuenta de tres Nos lanzamos Tres Dos Uno Vamos por acá De nuevo Y espero Otra vez No perderme Porque también Soy malo Cuando Cuando ya Averigo algo De repente Vuelvo A perder Ok Entonces Aquí vamos A activar Ese Va a bajar Y Si no me equivoco Pues aquí Llegamos Contra Venom Es que esta cosa No me mata No Entonces hay que huirle Porque el agua Se va a volver a A levantar Si Así que Esa puerta En realidad Pues no nos sirvió De nada Porque Solamente había vida Y telaraña Y no No tiene caso Y volveré A empezar Otra vez Ok Ok Vamos acá Que perdida de tiempo La verdad Yo pensé Que Esa iba a ser La ruta Para encontrar A Venom Y no Ok Este no es Por cierto El día de ayer Estaba viendo La película De Spider-Man Con En casa De una amiga Y Spider-Man 2 Donde sale Alfred Molina Y Como Doctor Octopus Y Me acuerdo Cuando salió La primera Película De Spider-Man Pues Fue toda Una revolución Así Muy Muy grande La película En sí Desde mi punto De vista Pues Si Si es buena No voy a decir Que es mala Las dos películas Las dos primeras películas De Spider-Man Son buenas Son entretenidas Si tienen algo entrañable Tobey Maguire Pues Si Representaba Ciertas cosas De Peter Parker De Peter Parker El eterno Ser de la Friendzone Pero No tenía Como esa esencia Real del personaje Que se fuera Tan Por ejemplo Para mí Spider-Man Pues es Es prácticamente Un niño Bueno no Un niño Un adolescente Y Tobey Maguire Y esta Esta Creo que es Kirsten O Kristen Dunst Esta actriz Pues si se ven Inclusive también James Franco Como Harry Oswald Si se ven como Muy grandes Para el papel Y le quitan Como ese encanto Yo creo que Con las películas De Andrew Garfield Ya estuvo Un poquito mejor Ya estuvo más cuidado Eso O sea que se vea Más Más inexperto Más Más digamos Más adolescente De Spider-Man Pero igual Son buenas adaptaciones O sea tenían algo Que hasta la fecha Las veo y me siguen gustando Solamente que si siento Que con las nuevas películas Tanto que De Amazing Spider-Man Y Andrew Electro Pues están un poquito mejor En lo que es la esencia Del personaje Y A ver que tal Esta esta nueva De Spider-Man 3 Pues ni hablo Porque la verdad Fue una porquería La El Spider-Man Emo Que sale ahí Este Cuando se vuelve Venom Yo pensé Que si iba a volver agresivo Que si iba a volver No sé Algo No sé Que iba a tener Como Porque Al menos En las caricaturas De Spider-Man Cuando se vuelve Con el traje De Venom Es como muy cínico Muy Abusa del poder Totalmente Totalmente Es No sé Muy Hasta un poco Sádico En algunas No sádico En el Sentido Tal cual De la palabra Pero hasta un poco más Mucho más violento Y todo Y en la película Esta de Sam Raimi De Spider-Man 3 Cuando se Se transforma así En el Venom Pues es como que No sé Lo veo hasta Lejos de Ser amenazador Como estaba Toda esa estética Emo De moda Se miraba Pues Sin ofender Se miraba hasta Como No sé Muy 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 mariposón Lejos de verse Así como Rudy Eso Y aparte Lo que no entiendo La parte del tango Y todo Y toda esa parte Del baile No sé Con Con la supuesta One Stacy No me No me gustó Esa película Para nada No soy muy fan Como Como diría este Andrés Navi Si han visto su canal Es muy bueno Que él De todo es fan Según Pero un poco Parodiendo a Andrés Navi Pues no soy muy fan De esa película Para nada No me gustó Absolutamente nada Pero las dos primeras Son buenas No recuerdo Si había Si había Habido alguna otra Película de Spiderman Antes de la De Sam Raimi Al menos Si había sido Para 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 este Televisión Al menos O así Porque Hubo una Racha de películas Que salieron En los 70's 70's 80's No recuerdo bien De superhéroes De Marvel Que eran Malísimas Pero Chafísimas De más Pero tienen Como ese toque Así como De serie B De De películas Mal hechas Pero Que son tan malas Que son buenas Por ejemplo Me acuerdo De la película De Hulk Con Este Lou Ferrigno O Ferrigno Que era malísima La película De Hulk Pero No sé Te da risa Verlo A Lou Ferrigno Este todo Verde pintado De verde Y así Todo chafa Pero tiene Como su encanto No recuerdo Si Si por allá De los 60's O 70's Hubo una película De Spider-Man En ese toque O al menos Una adaptación O algo así Porque de Thor Si recuerdo haber visto Thor vs Hulk Con Películas Chafas También Creo Si mi memoria No me falla Y no me estoy inventando Esto de De algún Delirio Por ahí está Creo que una película De A ver Voy a intentar No Mejor me voy No voy a hacer Que Que me agarre La agua otra vez A ver Vamos a darle aquí No recuerdo Si había También Los 4 Fantásticos Por eso digo Que si no estoy inventando Creo que había Uno de los 4 Fantásticos Al menos De Hulk Contra Thor Si había Que yo recordé De las películas Setenteras de Marvel Hubo también Una película De Capitán América Que casi nadie recuerda Obviamente Todo el mundo se queda Con Con la imagen De Capitán América De este De Chris Evans Por fin Lo pasé Por fin Lo pasé Después de casi una hora Pero Hubo una película De Capitán América Donde pelea con Red Skull De los 90's Creo Que era malísima También Pero Pues Ahora todo el mundo Recuerda El lado Ya digamos Esta nueva época De oro De Marvel Bueno Me refiero a época De oro A que está Ganando Bastante dinero Lo que es Con Marvel Disney Y Ok Pues Ahora obviamente Son super producciones Super taquilleras Y todo Y a todo el mundo Le gustan los cómics A todo el mundo Le gustan los superhéroes Y es parte de esta Pues moda De que ahora Es bien visto Igual antes Bueno Al menos a mi Nunca me tocó Así como ser Tan excluido Porque Me gustaron Ese tipo de cosas Me refiero a mi infancia Porque como les comenté En unos videos anteriores Llevo un tiempo En el cual Simplemente no estaba Ni muy interesado Con los videojuegos Ni nada Eh Nada de Toda esta onda Pero Eh Pues Al menos en mi infancia Nunca me tocó Que fuera así como que Rechazado por esos gustos O algo Así como A como te lo plantean De que antes Eso solo era de frikis Y de Y de Y de así Y de gente No sé Geek Y ahora Es para todos No, no No lo he visto De esa manera O sea Al menos nunca me tocó Verlo de esa manera Pero Eh Si obviamente Antes si había Gente que era Bueno Principalmente porque Antes aquí si había Había pues lugares Donde Eh Donde se jugaba Más videojuegos Y eso Había pues lugares De renta De consolas Y ese tipo de cosas Entonces pues ahí Si te dabas cuenta Quien leía un poquito Más de cómics O quien sabía Un poquito más Y Actualmente pues Hasta personas Que de verdad Yo nunca en mi vida Los Eh Bueno me imaginaría Que tuvieran como Una fascinación Por los cómics Ahora Con toda esta moda De De que Vamos a ponerlo así De que es cool Así Que te gusten Todo ese tipo de cosas Pues Ahora todos Todos conocen Todos Todos quieren ser Coleccionistas De cómics Clásicos Y todo ese tipo De cosas Uff No sabía Que puede ser eso Pero lo que voy Es que mucha gente No recuerda Los fracasos De las compañías De De Todo el mundo Recuerda ahorita Pues Uy Los Vengadores Super increíble Este Iron Man Con 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 este Con Eh Con Robert Downey Jr Ahora si Estaban difíciles Ahora si Tenían más fuerza Los canijos Todos recuerdan A este nuevo Iron Man Pero No se si se acuerdan Del Iron Man Clásico De la primera animación Que yo miré De Iron Man Que Por ahí Hay una sección En Fox Kids Que Que era un Iron Man Super chafa De los 60's O no se Una animación Que casi Ni se movían Los personajes Ni nada Era malísima Pero Pero pues A mi también Me emocionaba Mucho Eso Como les comenté Siempre me ha emocionado Ir Hacia Hacia Tras O sea Tener como El background De De Lo que eran Los Los programas De televisión O caricaturas O lo que fuera Si Por ejemplo Hay ahorita No se Eh Una serie nueva Que es Secuela De algo Y no he visto La precuela No la veo La más actual Prefiero ver Lo anterior Para conocer Para tener Como ese background O si es un remake Prefiero ver El anterior Para conocer Como era el otro Y no se Ver los efectos Y ver si es una mejora O O un atraso Porque Hay que recordar algo Que simplemente No porque Sean mejores efectos visuales Significa que es mejor calidad Muchas veces Los directores De hoy en día Pues Si mejoran la animación Mejoran todo Y Los efectos Y demás cosas Pero pierden la esencia De lo que quieren representar Por ejemplo Ahora Un Algo totalmente distinto A esto de los comics Pero Se fue la luz Como les comentaba En el video Pues Se Va a la luz De vez en cuando Y pues hasta aquí Voy a dejar el Gameplay Espero les haya gustado El video Voy a continuarlo Más adelante Y pues Ahí Nos vemos en el siguiente Episodio de GameCrew ¡Suscríbete!